Y en respuesta a tu pregunta, sí. Cualquier artista marcial sabe que su camino final es la muerte y por lo tanto se prepara durante toda su vida para ello. Y el suicidio ritual es algo totalmente presente en la mayoría de artes marciales y creo que es algo que se debería enseñar. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Y hoy es un episodio que tengo muchas ganas de sacar porque he sido más tiempo una persona que ha querido entrenar y ponerse fuerte que una persona que entrena y está fuerte. Y tengo la oportunidad de estar con una persona que es un no divulgador. Es un no divulgador y sin embargo es una persona que entrena, está fuerte y ayuda a muchas personas a entrenar y ponerse fuerte. Y lo hace sin florituras, lo hace con ejemplos, lo hace con sencillez. Es competidor internacional, medallista internacional, atletas en distintas disciplinas. Es una persona con experiencia en un montón de deportes de contacto, compite en kettlebells, compite en judo, es campeón de distintas disciplinas, lo hemos dicho antes. Y además es un buen amigo que me ha dicho que va a venir aquí, se va a mojar, se va a tirar al lodo. Una vez más, que a él no le cuesta nada, Andrés Mínguez, un placer, bienvenido a Emotion Me. Te rito igualmente, un placer compartir un fin de semana más a tu lado. Bueno, Andrés, tío, quiero, además de darte las gracias, tío, y ya iremos resolviendo un poquito quién eres, de dónde vienes, que nos cuentes un poquito tu historia y nos emociones, porque a mí me emociona siempre que estoy contigo, me motivas un montón. Me encantaría que las personas que estén escuchando esto en distintas plataformas también se pasaran por YouTube para ver a Andrés, para que vean que es un bigardo, es un tío de más de metro noventa, noventa y pico kilos magros, y nos explicará luego su nutrición, nos explicará luego de dónde viene todo esto, que a mí personalmente me apasiona. Y sin embargo, vamos a empezar de una manera muy sencillita, antes de contar tu historia, tío, y quiero que la gente se lleve aquí, si es tan difícil, es tan en forma, o hay mucho marketing que lo quiere complicar. A ver, es difícil en el aspecto de que tienes que enfocar tu vida a ello, para de verdad conseguir un estilo de vida saludable, tanto a nivel nutricional, como de rendimiento, como de felicidad. Entonces, yo empezaría diciendo que la palabra clave para mí siempre ha sido adherencia, que cada uno busque aquello que le pilla cerca de casa, le motiva, y hace que todos los días se levante con esa ilusión y con ese ikigai para poder darle caña. Sería lo más sencillo y lo más resumido que podría llegar a transmitir. Yo, como bien has dicho, vengo del mundo de las artes marciales, entonces mi primera recomendación siempre sería que el centro de toda formación en cuanto a rendimiento fuese un deporte de combate, y que en torno a ese deporte de combate fuesen surgiendo diferentes actividades, ya sean relacionadas con el fitness, con la nutrición, pero que el centro fuese siempre un deporte que generase mi adherencia y que hiciese que yo todos los días quisiese practicarlo. Venís de los deportes de contacto y las personas, curiosamente, que habéis practicado estas disciplinas, se suele hablar muchas veces de los valores, de la constancia, de valorar las cosas, un poco también el respeto al sensei, y quiero que nos cuentes de dónde viene todo esto, si es algo intrínseco, si es algo que se ha desarrollado, si es algo que viene directamente desde la cultura de las artes marciales, y que nos cuentes realmente que te explayes en esto. Buah, esto me podría explayar unas cuantas horas. Resumiendo, todas las artes marciales comparten el código del busido, el busido traducido literalmente es el camino del guerrero, y en ese camino del guerrero hay grandes valores que comparten todas las artes marciales. Yo siempre suelo llamar los deportes de contacto para hacerlo más cercano a la gente, pero no dejan de ser artes milenarias. Marcial viene del dios Marte, del dios de la guerra en la antigua Roma. Entonces, son artes surgidas dentro de la guerra, surgidas de un entorno bélico, surgidas para dar muerte a mi oponente. Este es el verdadero origen de las artes marciales, que fueron evolucionando hasta nuestro día, que se han convertido en deportes de contacto. Conclusión, las artes marciales tradicionales son las que llevan intrínseca estos valores que desde pequeños, en mi caso, en mi gimnasio de judo, desde los tres años, inculcamos a los peques y que, a mi parecer, el resto de deportes no tienen tan latentes en su día a día. Para, por ejemplo, hacer judo, tú tienes que ponerte al pie del tatami, saludar, saludar a tu sensei, que no es ni tu entrenador ni tu coach, es un sensei, que es lo que a mí me gusta identificarme y me siento aprendiz de sensei. Tienes que saludar a tus compañeros antes y después de un combate, que suena muy bonito, pero luego de verdad tienes que hacerlo, cuando de verdad te has curtido el lomo con tu compañero, darle las gracias por esa somanta de tortas que os habéis dado. Y todo este conjunto llevan unos valores que los aprendes en el tatami, pero que luego son enormemente buenos para desarrollarte a lo largo de tu vida, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, vamos, que para mí ser un artista marcial es un honor y un privilegio. Y como dijo un luchador americano, I am a wrestler, my life is easier. Gracias a ser luchador, tengo el honor de disfrutar de una vida más sencilla. Esto me recuerda a una canción de Ficticen, la de Many Men, que dice, la vida es dura porque morir es fácil. Muy bueno. Y quiero partir de esta cita porque vosotros habláis del busido y a mí el busido también me recuerda al entrenamiento hacia la muerte. Y quería preguntarte si realmente la muerte requiere entrenamiento o si es parte de un entrenamiento, es parte de la disciplina de un atleta, si esto es algo rollo de nosotros que nos gusta un poco la filosofía estoica, si esto es únicamente filosofía estoica, si también lo llevan los orientales. Háblanos un poquito de la relación con la muerte y los atletas, por favor. Mira, esto me recuerda a nuestras primeras conversaciones, Pedro. Y sí, cualquier artista marcial se prepara para la muerte. Es un honor morir en batalla para cualquier artista marcial. Y siempre nos resuena, pues, esos samuráis, ¿no? Un ronin en mi caso. El morir en batalla era lo máximo que podía aspirar. Y si cometía algún fallo en batalla o su superior lo cometía, era cuando se realizaba el seppuku, ¿no? A lo mejor el harakiri que le puede sonar a la gente. Vamos, un suicidio ritual en el cual se abría el estómago y sus tripas salían hacia afuera. Y siempre nos suenan estos suicidios por parte de Oriente, pero en Occidente, a raíz de varias investigaciones que ha hecho en nuestro país, tenemos también muchísima cultura de ese aprendizaje hacia la muerte. A cualquier friki de la historia le sonará ese sitio a Numancia y cómo antes de ser desbordados por la situación, toda la ciudad decidió suicidarse. Los antiguos celtíberos del norte de España, cuando los romanos también estaban a punto de ser, vamos, conquistar su zona, ellos decidieron también suicidarse tirándose por un acantilado. Y los guanches canarios, para mí es la historia más bonita sobre formación hacia la muerte, hicieron que durante 100 años la corona de Castilla no fueran capaces de doblegarlos. Estamos hablando del año 1400, es decir, tíos con taparrabos y palos hacían frente a personas con armaduras y espadas. Y después de 100 años de hacer que no fuesen conquistados, cuando estos tíos con armaduras consiguieron doblegarlos, ellos se tiraban por los acantilados y gritaban atistirma, que significa madre tierra, abrázame. Me parece una locura. Y en respuesta a tu pregunta, sí. Cualquier artista marcial sabe que su camino final es la muerte y por lo tanto se prepara durante toda su vida para ello. Y el suicidio ritual es algo totalmente presente en la mayoría de artes marciales. Y creo que es algo que se debería enseñar. Que fue una de nuestras primeras conversaciones. Estamos en aquel parque de Calistenia, tú haciendo pinos y yo moviendo la kettle. Y comenzamos a poner a caldo la educación de nuestro país. Y tú dijiste que es que nos deberían de enseñar hasta suicidarnos. Y yo te dije, joder, toda la razón del mundo. Y de hecho, mira, quiero comentarlo porque muchas personas no saben cómo nos conocimos. Estamos en Santander, tú estabas de viaje con tu caravana. Yo estaba viviendo por allí por entonces, enterando Calistenia. Y me acuerdo que, bueno, de hecho, nos presentó Lucía por entonces. Y dijo, este tío, conócelo, por favor, porque es, tío, piensa cosas muy raras. Piensa como tú, piensa como tú, tío. O sea, necesitáis conoceros. Y me acuerdo que desde entonces, tío, nos hemos hecho inseparables. Son viviendo a cientos de kilómetros. Y siempre que buscamos la oportunidad, pues nos juntamos. Quiero, has mencionado varias veces, que es esto de el Ronin. Tú en tus redes sociales, ya no lo he comentado, pero lo pongo en la descripción, por si no te quieres buscar mientras. Aunque tus redes sociales son una basura. Luego hablaremos de eso también. De tu no divulgación. Y sabemos que te lo digo con cariño, por si acaso lo estás escuchando. Y quiero preguntarte, tío, qué significa eso de Ronin. Un Ronin es un samurái errante, un guerrero sin dueño. Es como me he sentido yo durante toda mi vida, tanto como competidor, como empresario, como ahora, como divulgador marcial, generando ese contenido audiovisual que estoy ahora. Nunca le he rendido cuentas a nadie. Me ha gustado mucho ir a mi bola y sentirme único en ese aspecto. Y un Ronin originalmente era un samurái, el cual quedaba desprovisto de su honor de ser samurái. Normalmente era su dueño, su daimyo, quien cometía algún acto desleal. Entonces a este Ronin se le quitaba la casta y se convertía en un mercenario. En un hombre de bien y de mal, porque podía atracar para sobrevivir, pero podía ser contratado para hacer algún tipo de escaramuza. Eran personas amadas y odiadas en el antiguo nipón. Y muchos de estos Ronin emprendían el Musa Sugio. El Musa Sugio era un viaje de conocimiento, de conocimiento marcial. Y es un poco lo que estoy intentando yo emular, ¿no? El decir, bueno, con mi formación de judo, que sé que es muy buena, voy a empezar a moverme y voy a enfrentarme a todo aquello que se me ponga adelante para regresar dentro de muchos años y ser el artista marcial definitivo. El sentirme muy completo y el de poder vivir una última aventura como un verdadero Ronin. Y es más, una cosa que quiero destacar de Andrés es la siguiente. La formación marcial que tiene la persona que tengo aquí a mi lado es una auténtica pasada. Ya no estamos diciendo que lleva toda la vida entrenando judo e incluso ya hablaremos un poquito de la preparación olímpica, sino que además tienes formación marcial vivencial en Corea, en Japón. Has tenido preparadores cubanos, rusos, te has peleado en la India. De hecho, digamos que has hecho también un trabajo de investigación para la UNESCO, que luego te preguntaré un poquito por él porque de ahí viene un poquito el cambio de paradigma a nivel de tu formación nutricional. Y precisamente, pues mira, antes de nada, quiero retomar la parte de si es tan difícil estar en forma y quiero que nos hables un poco de esos viajes y de tus aprendizajes en esos recorridos. Sobre todo, antes de empezar por el movimiento y por el entrenamiento, que nos hables un poquito de cómo estar en forma a nivel de esos estímulos musculares, el descanso, el entrenamiento invisible y todo eso, que nos hables de algo que es más importante aún incluso, que es cómo nos nutrimos para llegar a todo eso. Qué bueno. Yo la verdad es que al pertenecer a un deporte de corte de peso, la nutrición siempre es algo que te tienes que formar, por lo menos en nuestro país, que no tienes, ahora mismo sí, pero en mi época no había tanto apoyo, tanto a nivel de nutricional como de preparación física y es algo que un deportista profesional se tiene que ir formando para de verdad darse servicio a sí mismo y rendir como debe. A nivel nutricional, yo de la primera vez que fui a Corea estuve un par de meses viviendo aquí y fue cuando cambió un poco toda mi forma de entender la nutrición. Yo entonces tenía veintipocos años y hasta ese momento me tomaba mis birras, comía lo que me daba la gana porque como entrenaba prácticamente cinco horas al día me podía permitir hacer lo que quisiera y no le daba tanta importancia a la nutrición porque yo tenía un físico increíble y comía lo que me daba la gana. Y fue aquí cuando al vivir como ellos, al comer como ellos, empecé a tener mejores digestiones. Yo me había acostumbrado a vivir siempre con una acidez y dejé de tener esa acidez, empecé a tener digestiones mucho menos pesadas, empecé a dormir mejor, a pensar mejor, a entrenar mejor. Dije, uy, esto a lo mejor puede llegar a ser interesante si lo profundizamos un poco. Y me acuerdo que después de esos dos meses volví con unos 12 kilos menos aproximadamente, con la misma masa muscular, pero vamos, volví en mi mejor versión y analizando todo lo que había hecho, pues a qué conclusiones que sigo arrastrando a día de hoy. Cosas súper sencillas. En Corea no saben lo que es el pan. Para ellos cualquier tipo de bollería es un tipo de tienda francesa, la cual van de forma excepcional, pero ellos para comer, en vez de su trozo de pan, tienen diferentes algas y verduras, las cuales hacen el acompañamiento de sus comidas. Desayunan, comen y cenan prácticamente lo mismo, es decir, varían si es carne o pescado, varían el tipo de caldo, varían las especias, pero siempre tienen un bol de arroz con muy poco almidón, el cual aumentan según lo que han entrenado, es decir, el aporte de carbohidrato post ejercicio lo miden según la intensidad del entrenamiento. Y comen muchísimo producto fermentado, ahí está todo fermentado, a la gente le sonará el kimchi, que es esa col coreana fermentada, pero es que allí fermentan hasta los huevos en un proceso de salmuera. Por lo tanto, tienes muchísimo alimento probiótico, que es alimentado por el alimento prebiótico. Entonces, ese verdor y esas algas que están presentes en todas sus comidas alimentan a esos pequeños hongos que tienen los productos fermentados, los cuales tienen presente en todas sus comidas. Todo esto unido a que no toman alcohol, prácticamente. O sea, allí tú vas a cualquier restaurante y tienes tu jarra de agua y muy poca gente se pide una cerveza, tiene muy poca cultura de vino también. Yo la verdad es que descubrí una cultura fascinante, tanto a nivel nutricional como a nivel de entrenamiento. Yo me iba a correr todas las mañanas a las 7 de la mañana, era invierno esta primera vez, 10 grados bajo cero, nevando, yo pensando que iba a ser el único tronado que iba corriendo y el parque estaba lleno de familias, literalmente familias, padre y madre con sus hijos, haciendo pesos muertos por la mañana antes de que los niños fuesen al colegio. Gente mayor, súper longeva, que estaba allí caminando o haciendo sus estiramientos. Cada uno entrenaba en ayunas además, porque conseguía hablar con varios de ellos y lo tenían totalmente automatizado el levantarse, salir a la calle, moverse cada uno en la medida que podía y luego ya desayunaban, pero el desayuno había que ganárselo. Entonces era una cultura increíble en muchísimos aspectos, pero todo esto que estoy contando hacía que tú no vieses a ninguna persona con obesidad andando por la calle. Porque cuando digo ninguna, es ninguna. Y en vez de haber bares, lo que habían eran centros de taekwondo, que es el deporte nacional en Corea. Era un lugar mágico que yo en aquel momento era mucho más joven y fantaseaba con formar mi familia allí, porque consideraba que era el lugar perfecto para que unos niños fuesen educados y criados. Y a grandes rasgos te diría que lo es. Y todo esto es lo que me transmitió Corea. También en Japón, muy por el estilo, pero yo te diría que la esencia me quedo con Corea y con todo lo que me enseñó en su momento. Pues Andrés, mira, yo quiero preguntarte, porque me llama mucho la atención. Tú has dicho, tío, yo estaba perfecto y estaba muy fuerte. Y lo mejor de todo, tío, es que seguramente como es lo mejor que has encontrado antes, lo más fuerte que has estado antes y no conocías lo que es el no ardores, el descansar aún mejor, el sentirte aún más atlético, el sentirte aún más ligero. Ni siquiera te dabas cuenta de que eso era posible. Y quiero hacer reflexionar un poquito también a la persona que esté escuchando esto, que puede ser que ellos mismos a lo mejor se sientan que están muy bien, que ellos mismos se sientan que están muy atléticos, que están muy fuertes, pero precisamente porque a lo mejor no se han parado a ver un poquito más allá. Hay un autor que se llama John Maxwell, que es muy famoso porque tiene más de 60 libros, y curiosamente habla de leyes del éxito, del liderazgo y todo eso. Y muchas veces él habla que si realmente quieres tener cambios sustanciales en tu vida, lo que debes hacer es cambiar algo que hagas cada día. Y precisamente esto que estás diciendo tú ahora mismo, a mí me viene a la cabeza y es como cosas que haces cada día, que son muy sencillas y que están al alcance de todos, que es, por ejemplo, quitar el pan. Yo soy un friki, tú lo sabes igual que tú, de no comer con pan. Porque al final la gente lo tiene normalizado porque es como se ha comido toda la vida, porque es como lo ha comido a su abuelo, porque la cultura del bocadillo va al colegio, todas esas cosas se normalizan. Quiero ahora insistirte, porque estamos en la parte de la nutrición, en que tú mismo nos digas en qué se basa tu nutrición. Y de verdad, quiero destacar, porque a lo mejor ya a Andrés lo habéis visto, porque lo he compartido varias veces en mis redes sociales, que es una persona que está realmente fuerte. Es una persona que compite a nivel internacional en distintas disciplinas y para tangibilizarlo, quiero que nos hables, antes de la nutrición, ¿cuántas repeticiones seguidas te haces cuando estás moviendo la kitebel, en el gesto que quieras destacar? Pues bueno, en el último campeonato de España hice 355 repeticiones de long cycle, que para que los crossfinteros lo entiendan es su clean and jerk, para que los halterófilos lo entiendan es como una cargada y envión, durante media hora, con 24 kilos, es el peso que escogí. Al final el objetivo de una competición de kettlebell es eso, durante media hora, una hora, mover el máximo número de veces, el determinado peso que escojas, y luego se hace un baremo con tu propio peso corporal y de ahí se saca la puntuación, que es lo que determinará el pódium y el resultado. Es un deporte precioso, le estoy dando muchísima caña en nuestro centro, en el running, y ligándolo un poco a la pregunta sobre nutrición, Pedro, me hace mucha gracia lo que contabas antes del pan, porque según la OCU el pan es el producto más consumido en nuestro país y los huevos el que menos. Y es súper curioso porque en Corea era justo al revés, los huevos era el que más y el pan el que menos. En Corea había unos huevos fermentados que se vendían en cualquier kiosco, que esto me fascinaba, ¿no? El hecho de que los niños saliesen del colegio, la gente joven de la universidad se iban al kiosco y lo que hacían era joderse un par de huevos duros fermentados y cuatro almendras y lo comparaba con mi país y decía, es que esta gente está a otro nivel, pero en todos los sentidos. Y fuera bromas, es un poco lo que me gustaría transmitir. En mi gimnasio lo hago mucho, el simple hecho de sustituir el pan por huevos, el sustituir el hecho de que todas las mañanas la mayoría de gente en España se levanta y se hace unas tostadas con tomate o unos cereales, con el hecho de tomarse un par de huevos de cualquier forma, es que ya te cambia todo el día, o sea, te cambia absolutamente la sensación. La identidad. No, no, totalmente. El código. El código. Ya eres distinto. Y no quiero decir con esto, bueno, no queremos decir, o te quiero preguntar, porque tampoco lo quiero dar por hecho, que no te gusta el pan. No, no, me encanta, me encanta. De hecho, sobre todo cuando estoy por el norte de España y me sacan un buen pan, disfruto mucho de tastarlo, pero no es un producto que esté en mi cesta del día a día en absoluto, por supuesto. Y en cambio están huevos de gran calidad y productos de calidad, ¿no? Por ejemplo, yo me di cuenta en Corea, ellos eran fanáticos de la calabaza. Entonces, yo a raíz también de aquello soy fanático de cualquier tipo de tubérculo, que son los carbohidratos de calidad que intento ingerir post ejercicio, al igual que las legumbres y sobre todo al igual que las verduras. O sea, yo soy un friki de comerme un pedazo de bol. Antes era solo en las comidas y en las cenas y ahora también lo estoy metiendo en los desayunos, si desayuno. Y la verdad es que me fascina. O sea, tengo dependencia total y absoluta hacia lo verde. Y es algo que junto con los huevos hacen maravillas a nivel nutricional. Y esto no, tampoco ha sido así siempre, ¿no? Quiero también entrar en una parte más personal si tienes un poco más ganas de afrontarla tú. Y es que me consta que cuando tú eras más jovencito, cuando tenías 18 años, 19 años, empezaste a saber en tu familia que la salud era importante. Y creo que también te influyó, ya no solo porque a nivel de fitness y a nivel de rendimiento, pues a lo mejor te pudieras sentir mejor, sino que también te diste cuenta de que esto no era ninguna tontería. Correcto. Yo estaba en Londres currando un verano y recibí una llamada diciendo que mi padre había tenido que ser operado por un tumor. Y aquí empezó la maravillosa historia del cáncer, que a día de hoy, 13 años después, sigue vigente. Y se juntó un poco todo, pues se juntó la vida como deportista que tenía que formarme a nivel nutricional para poder dar ese peso y que en casa, pues había un problema que había que afrontar y una de las vías para ello era la nutrición. Y ahí empezó la época de la literatura científica a nivel nutricional y ver cómo se había abordado todo este tema. En aquel momento había muy poquito. La verdad es que en los últimos años es maravilloso como la ciencia ha evolucionado por ahí, tanto del ejercicio como de la nutrición a nivel oncológico. Y se han encontrado grandes resultados. Bueno, de hecho, mi padre evidentemente sigue vivito y coleando. Y una forma de afrontarlo a nivel nutricional y la otra es a nivel de rendimiento. Me encanta recordar cuando mi padre recibió las primeras sesiones de quimio, él estaba enfrascadísimo con que había que ir al gimnasio después de la sesión de quimio, porque era muy importante que lo que le habían metido se moviese por su cuerpo. Era su sesión, pero el hombre estaba muy flojo. Estaba tan flojo que muchas veces, bueno, recuerdo en concreto, de estar haciendo una serie de press banca y quedarse pajarito y tener que ayudarle. Y cuando repiscoló un poco preguntarme por qué serie iba. Era su única obsesión, saber cuánto tiempo le quedaba de entrenamiento. Pero bueno, este es un poco el resumen de la vida con mi padre. Le encantaba la bici y yo tengo el recuerdo de ser muy pequeño y salir en bici con él, verlo a 100 metros delante mío y tener el pensamiento de nunca lo voy a alcanzar, nunca voy a llegar a estar a su lado. No sé, mi padre siempre ha sido, yo he crecido entrando en el baño y estar el hombre haciéndose flexiones al fallo, porque la ducha había que ganársela. Esto lo estaba haciendo justo antes de entrar en la ducha. Y esa ha sido mi formación y mi relación paternofilial. Me encanta. Y he de decir también que conozco a tu padre en persona y no me extraña que al final esto que se suele decir de que somos las personas con las que nos rodeamos pues seas una persona como lo que eres. Porque tu padre ya es una persona que no es mayor y es un tío que se le ve que sigue estando muy fuerte y evidentemente no viene por la genética solo, sino viene porque evidentemente, como tú dices, le pillas en el baño haciendo flexiones porque si no, no, ducharse no tiene mucho sentido. Y anecdóticamente, tío, te quiero preguntar un poco por eso de las duchas porque eso me llamó mucho la atención porque, bueno, hemos de decir que... Que vamos duchando el finde. No quería decir eso. Tenemos muchas cosas en... Es que antes de decirte por qué nosotros nos debemos ganar las duchas porque si no, no nos sentimos bien. Quiero decir que tengo muchos paralelismos con este señor porque nacimos el mismo día, somos nacidos en 4 de julio. Aparte, algo curioso que quiero destacar es ¿Dónde tienes una placa de titanio? En el quinto meta, del pie derecho. Yo lo tengo en el tercer meta. Hostia, ya no somos iguales, Pedro. Del pie derecho, tío. Es que es algo muy curioso porque a mí me parece poesía, también un poco... Sé que también te está interesando mucho la espiritualidad. Cada vez creo que las personas que estéis escuchando esto si estáis sintiendo que la energía vibra, la estáis percibiendo. Si estáis metidos ahí. Si estáis escuchando el podcast a por uno y medio y demás pues a lo mejor no lo percibís igual. Estás creando más con la información que también, por otro lado, es importante. Y te quiero preguntar, tío, ¿por qué es importante ganarse la ducha y por qué no es de duchas porque sí? A ver, yo siempre la verdad es que he enfocado mi día a día a ese tipo de recompensas, ¿no? A ganarme el desayuno, a ganarme la ducha, a ganarme ciertos alimentos. O sea, tengo que hacer algo que me permita disfrutarlos porque de verdad me lo he ganado. Lo de la ducha es simplemente anecdótico y yo evidentemente al trabajar en un gimnasio pues todos los días entreno y todos los días me ducho porque me lo he ganado. Pero claro, luego llega a lo mejor un fin de semana que voy con mi furgo y no hago nada como para ganarme la ducha ni ciertos alimentos. Entonces, pues nada, es simplemente la relación de causa-efecto de verdad hacer algo para ganarte lo que viene después y al final somos ciertas personas que siempre vamos a hacer ese algo para disfrutar de lo que viene luego. Sí. Y volviendo otra vez al tema nutricional, quiero que nos aclares porque hay muchos matices que yo estoy convencido que tú das por hecho, pero te voy a pedir por favor que te pongas en la piel de todos estos atletas, todos estos chavales, todas estas personas, esas chicas que están empezando a entrenar y que tienen muchos mitos en la cabeza. Y es que, por ejemplo, muchas veces, yo por ejemplo recibo mensajes en redes sociales personas que me dicen, pero entonces, ¿cuántas comidas hay que hacer al día para estar fuerte? O ¿cuándo me tomo mejor la proteína? O ¿es mejor el aguacate? O ¿que me tome plátanos? ¿Pasa algo si tomo...? Entonces, yo digo, qué rabia me da, ¿no? Porque yo al final, pues era muy friki, muy friki, muy friki y en lugar a lo mejor de verme un capítulo de lo que sea, pues me ponía a ver cómo ponerme fuerte y dibujaba en foros, blogs, YouTube y donde sea, pues esas cosas, ¿no? Y quiero, porque sé que muchas personas que a lo mejor me siguen por distintas cosas, que me preguntan, que tengan la oportunidad aquí de ser otra persona que también demuestres con hechos todo esto, que nos hables de verdad, o sea, que nos cuentes todos estos mitos, todas estas ideas que también hay en cuanto a la nutrición, en cómo debería ser una persona, porque has dicho cosas muy importantes como por ejemplo, tío, gánate lo que comes, no comas porque comas, come más huevos, no metas alimentos tan procesados como de normal, porque sí, porque lo has hecho siempre, porque te lo dice tu madre, o sea, a lo mejor tu madre es una madre súper fitness fuerte y demás, pero a lo mejor es una madre como la mía, que de aquí mamá, sabes que te quiero mogollón y eres una persona maravillosa, sencillamente a nivel nutricional pues no cuentes nada porque no sabes mucho, entonces, y no estás fuerte, entonces no me interesa tu opinión, me interesa más que una persona como Andrés nos cuente todos estos mitos y que nos pueda echar un cable a las personas que quieran estar aún más fuertes. Perfecto, pues a ver, lo más resumido que podría decir es que yo, a los deportistas, que deduzco que son el mayor porcentaje de nuestros oyentes, yo jugaría con los carbohidratos para conseguir esa flexibilidad metabólica durante el entrenamiento que es tan demandante en los deportes de combate, ¿cómo jugaría con ellos? Con carbohidratos de calidad, es decir, yo en mi cesta de la compra ni incluyo pan, ni incluyo arroz, ni incluyo pasta, en cambio incluyo grandes cantidades de tubérculos, grandes cantidades de legumbres y grandes cantidades de verdura, con la fruta voy jugando a temporadas, pero sobre todo esos tres, tubérculos, legumbres y verduras, es la base de mi alimentación y en esa base le incluyo proteína y grasa de calidad. Por facilidad culinaria incluyo muchísimos huevos, o sea, depende de la época del año, pues me puedo comer entre tres y seis huevos al día sin ningún problema y muchísimos lácteos, yo tolero muy bien la lactose y por lo tanto la leche entera, el kefir, el yogur está en mi día a día y luego evidentemente carne y pescado, pero sobre todo juego mucho con huevos y con leche y con esa base de verde que te comentaba antes. Ese digamos que es el pilar de la alimentación y luego ganarse esa alimentación, es decir, según la intensidad de mi entrenamiento, que evidentemente pues era algún tipo de lucha o una clase de kettlebells, comeré más o menos carbohidratos, o sea, también me lo tengo que ir ganando. 100%. De forma que los días que no me muevo, que en verdad no son ninguno, porque suelo entrenar los siete días de la semana, priorizo una alimentación alta en proteína y en grasa, cosa que le meto mucho más carbohidrato los días que entreno. ¿Por qué no pan, arroz y pasta? Simplemente por densidad nutricional, o sea, esto está más que estudiado que no tiene nada que ver lo que te aporta un carbohidrato de calidad, como puede ser un tubérculo, una legumbre, una verdura, una fruta, que es lo que te aporta el arroz, la pasta o el pan. En Corea, otra de las cosas que aprendí es el tema de los almidones resistentes, allí el arroz se come siempre frío y con una cantidad de almidón muy bajita y fue la primera vez que vi que jugaban con la cantidad de boles de arroz según lo que habían entrenado. Entonces, es algo que me gusta transmitir a mis clientes, el hecho de que la mayoría de almidones, la mayoría de carbohidratos, en una refrigeración superior a 12 horas se convierten en almidones resistentes, por lo tanto, tras su ingesta resisten el paso hasta el intestino y alimentan a esas bacterias que allí tenemos. Sí, esto la verdad es que, como contaba antes, fueron los asiáticos quienes me lo enseñaron a cómo alimentar tu segundo cerebro, a cómo alimentar tu intestino y que de esta forma la relación que había dentro de tu cuerpo pues era maravillosa y para eso necesitas esos pequeños hongos que son los alimentos probióticos y esa gran cantidad de verdor que es lo que va a alimentar a esos bichitos. Concluiría diciéndote que proteína y creatina son grandes aliados del deportista de combate y de absolutamente todo el mundo, o sea, si fuese por mí, yo en mi casa a mis padres los suplemento con proteína y creatina a uno por razones oncológicas y a otra mujer por razones neuronales, pero a día de hoy está más que demostrado que es un suplemento que debería convivir con nosotros y creo que esto es lo más resumido que te puedo decir Pedro para tener una gran nutrición. Pues te lo agradezco porque mira, comparto al 100%, al 100% todo lo que estás comentando, quiero decirte que mi alimentación es igual, es lo mismo, o sea, considero que la comida deberíamos empezar a pensar de una forma más termodinámica, o sea, en plan, calorías que entran, calorías que salen, calorías que salen, calorías que entran, si no te mueves no vas a comer lo mismo que el día que sí que te mueves, ayer a lo mejor nos cenamos más de medio kilo de carne cada uno de nosotros, pero porque estuvimos un día muy activo, si a lo mejor nos pasamos un día sentados, pues evidentemente no te vas a tomar medio kilo de carne, a lo mejor te cenas una ensalada, ¿no? y hablas también de la gestión de los carbohidratos, al final los carbohidratos son un combustible y también hablas mucho de la procedencia y quiero también destacar que aunque Andrés evidentemente se está refiriendo principalmente a la nutrición enfocada al rendimiento físico, también ha hecho alguna alusión a esta nutrición enfocada al rendimiento cognitivo y mental, porque el rendimiento no es, o sea, la nutrición, perdón, la nutrición no es únicamente algo que lo hacemos para Star Fitness, es que creo que esto es algo que se repite tantas veces que las personas creen que se toman el arroz y pollo para que su pecho y su culo esté duro y me parece fantástico, lo que no debemos olvidar es que nuestro cerebro, nuestras funciones cognitivas, nuestra claridad de pensamiento, nuestra lucidez, nuestra atención, nuestro foco atencional, que es nuestra capacidad de no distraernos y no caer en una vorágine que muchas veces nos puede llevar a ciertos problemas mucho más graves de los que podemos imaginar, está directamente relacionada con lo que nos metemos en la boca. Este señor empezó, pues como muchos de nosotros, evidentemente, buscando un mejor carcasa, un mejor rendimiento, un mejor motor y hoy en día también es consciente de la importancia de nuestra comida para estar mejor, para sentirnos mejor más allá de una carcasa. Y ahora, Andrés, yo te quiero preguntar porque evidentemente, para hablar de nutrición, pues evidentemente, quería tu visión, porque al final también hemos traído nutricionistas para hablar de del funcionamiento de la nutrición en nuestro cuerpo. Sin embargo, a mí me interesa aún más tu visión del mundo del entrenamiento que se requiere para estar en forma. Y antes de que nos respondas a esta pregunta, quiero que nos cuentes un poquito en qué lugares del mundo has competido. Porque muchas veces a Jorge, se le puede hacer esta misma pregunta que te estoy haciendo a distintos profesionales porque me he sentado con grandes profesionales del mundo del fitness, del mundo del entrenamiento, del mundo de la divulgación, que son de verdad gente que aporta conocimiento científico como conocimiento en experiencia. Y sin embargo, ninguno de ellos, aunque son grandes divulgadores, me puede contar a nivel de experiencia con quién se ha pegado, dónde ha competido y dónde se ha jugado su respeto y reputación. Bueno, yo como yudoka sobre todo competí en España y en Europa y luego a raíz de empezar con ese documental, ese viaje de un Ronin en busca de conocimiento marcial, pues es ya cuando he estado en Corea, cuando he estado en Japón, India, también he hecho mis pinitos en Tailandia, he participado en un campeonato del mundo de una lucha rarísima en mitad de la estepa rusa, en fin, tengo por ahí mucho material que espero que algún día vea la luz, no sé si en redes sociales, gracias a ti Pedro, o en alguna plataforma, no lo sé, pero bueno, yo voy haciendo esos viajes y acumulando esas grabaciones, pero la verdad es que ese tipo de vida me ha aportado muchísimo conocimiento a nivel de rendimiento y he ido cogiendo cosas de cada uno de los viajes y de cada una de las luchas y de cada una de las comidas que hacían en cada uno de esos sitios y a día de hoy considero que aparte de la formación que he tenido como entrenador pues todo ese tipo de competiciones ha hecho que tenga un bagaje de conocimientos a nivel de rendimiento bastante elevado y que me pueda decantar como un elemento como las kettlebells que me esté centrando desde hace años en trabajos unilaterales en que cada vez esté dejando más de lado esos hierros también es cierto que durante un par de meses al año les doy mucha importancia a esos pesos muertos a esas sentadillas a ese trabajo en excéntrico para aguantar luego durante los 10 meses restantes la carga de entrenamiento tanto marcial como de kettlebells pero que estoy muy centrado en una etapa que mezcla movilidad y fuerza movilidad y potencia y estoy teniendo grandes resultados estoy encontrando una muy buena versión de mi mismo metiendo muchos movimientos rotacionales tipo goata dentro de los entrenamientos y la verdad es que como te comentaba antes gracias a todo ese tipo de competiciones que he vivido consigo a día de hoy tener una gran formación como entrenador has mencionado goata y hay personas que escuchan el podcast y sepan a que te refieres con el Greatest Full Time Actions pero habrá muchas personas que no sepan que es que es esto de goata bueno pues yo el goata lo descubrí también en aquel gran gimnasio de calistenia al aire libre en Santander y la verdad es que fue buenísimo porque después de compartir unas horas contigo me metí en mi furbaneta y dije hostia el cabroniste me acaba de desmontar 30 años de entrenamiento y lo peor de todo es que tiene razón porque son tipo de gestos y de rotaciones muy marciales que es por eso por las que empatice tanto con el goata que se deberían de entrenar es decir normalmente todos los gestos que entrenamos son antirotacionales son patrones de movimiento en línea recta para que los oyentes nos entiendan y el goata es totalmente lo contrario o sea lo que hace es te enseña a implicar los glúteos y los dorsales de forma que cualquier rotación genere un máximo de potencia y estés haciendo un lanzamiento y estés haciendo un golpeo que es lo que en mi caso me interesa a nivel marcial entonces este tipo de entrenamientos que además se hacen de forma muy sencilla que las kettlebells son grandes aliados para ello que no necesitas absolutamente nada de material únicamente tu disciplina contigo mismo y con tu cuerpo me parece el futuro o sea me pareció una forma muy bonita de entender el entrenamiento y que era perfectamente aplicable a la metodología que seguimos en running y de hecho está presente la mayoría de activaciones y de trabajos de fuerza que hacemos a diario una cosa también que me gustaría es destacar que tú le das también mucha importancia a los entrenamientos balísticos de las personas que bueno de hecho también animo a que si alguien quiere hacerse con kettlebells si alguien quiere hacerse con mazas con este tipo de herramientas bueno contacte con Andrés porque es distribuidor también correcto bueno luego hablaremos también de tu parte de empresario que a mí personalmente me fascina mucho porque bueno comparto mucha empatía hacia ti y hacia las personas que hacen lo mismo que tú porque también estuve muchos años de mi vida y sin embargo quiero volver a hablar de cómo ponernos en forma en una habitación en la que tengamos muy poco material ¿con qué material te puedes poner muy en forma Andrés? a ver lo primero de todo sería que tú estés en esa habitación para tener tu cuerpo y poder moverlo y lo segundo yo como buen friki de las kettlebells me traería una kettle porque cuando tienes cierto nivel de entrenamiento con ellas puedes orientar el entrenamiento tanto a nivel metabólico como a nivel de fuerza como a nivel de potencia como a nivel de resistencia a la potencia en fin como seas un poco friki lo tienes todo y eres capaz de hacer un gran entrenamiento en tu metro cuadrado y hace falta mucho peso para ese entrenamiento no, en absoluto yo lo muevo porque tengo objetivos diferentes y estoy ahora mismo en una etapa en la que me estoy centrando en mover grandes pesos con la kettle pero en absoluto necesitarías mover mucho peso todo lo contrario a lo que la gente se piensa de hecho es prioritario el que con poco peso aprendas esa técnica de movimiento que tienen las kettlebells que a su vez es mucho más sencilla trabajarlas que la barra por lo menos a mi gusto y también genera mucho más adherencia que la alterofilia que es lo más popularizado y lo que está presente en el mundo del crossfit del entrenamiento funcional es mucho más sencillo tener una kettle en tu casa que tener una barra y unos discos mucho más porteable y transportable y luego aparte tiene grandes beneficios partiendo desde el trabajo del agarre que como bien sabemos es fundamental para nuestra vida y a día de hoy es uno de los pocos indicadores sobre la longevidad que vamos a tener la capacidad de agarre que tengamos tiene otros beneficios como la relación ojo-mano a la hora de ponerte a hacer malabares es algo imprescindible para cualquier artista marcial el trabajar esa coordinación oculo-mano en fin te podría estar muchísimo rato hablando sobre las kettlebells pero animo a que la gente si quiere una de ellas pues contacte conmigo que fue otra de las aventuras de la cuarentena ¿no? el traerse unas toneladas de kettlebells de China y empezar a moverlas por aquí que bueno también hay una cosita que quiero destacar quiero que conozca la audiencia y es que Andrés aparte de competir en sambo en judo en kettlebell ha competido en boxeo también en en full no en kickboxing 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 y ahora estás en estoy entrenando como tal estoy haciendo MMA y Brasil en jiu-jitsu que me están fascinando pero bueno por ejemplo para este verano voy a participar en un campeonato internacional de rugby playa que se hace en Valencia en mi ciudad voy a volver a hacer lucha leonesa que es la única lucha viva que seguimos teniendo en la península ibérica que me parece una tradición fascinante yo vengo de en mi tierra lo que se hace es correr delante de los toros que yo soy el primero que los he corrido pero me encanta que haya un lugar en nuestro país que es Castilla y León que el acto principal de las fiestas sea un corro de lucha y que sea lo mayor vamos el mayor evento que puede ocurrir en verano esto era así antiguamente en todas las zonas de nuestro país y en el tiempo a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo esta tradición tan ancestral y tan bonita y luego otra cosa que pretendo hacer este verano que también pretendo introducir en el documental es una rapa dubestas que es una tradición que existe en Galicia en la que cogen a cientos de caballos salvajes los meten dentro de un redil y lo que hacen es cuidarlos los tiran al suelo los desparasitan les cogen muestras de sangre les arreglan un casco que tienen tocado en fin lo que hacen es preservar que esta raza de caballos siga manteniéndose viva cientos de años más y va a ser el primer año que tengo el honor de tirar este caballo al suelo que suena como tal tienes que luchar contra un animal salvaje por su bien pero él no lo sabe él se va a defender como si lo fueses a matar y entonces la verdad es que estoy ilusionadísimo de meterme ahí a bragarme con un animal salvaje eres un tío especial eres un tío tan especial tío que realmente a mí me fascina la capacidad que tienes de vivir experiencias realmente espero que este tipo de episodios o de podcast sirva a las personas que están en casa para darse cuenta de que la vida trata de vivir de vivir experiencias que no pasa nada porque tengas una rutina porque personas como Andrés o como yo somos personas que vivimos rutinariamente y que vivimos con el ABC 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 sin embargo también somos personas que nos encanta romper ese ABC y meternos en la X y la Y y la Z y una M en mitad precisamente para que si para volver a la ABC 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 sabiendo si realmente queremos seguir haciendo ABC 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 o queremos cambiar un poquito las cosas entonces es por eso precisamente por lo que quería también traer traer Andrés porque es una persona que creo que te puede transmitir un poquito esa riqueza a través de la lateralidad que no es una persona que se haya formado en Judo y diga Judo 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 sino como habéis comprobado desde lucha leonesa Sambo Keep Boxing MMA Brazilian Jiu Jitsu viviendo en la riqueza de otros países de artes marciales como puede ser Japón o Corea y precisamente ahora te quiero preguntar por ahora te quiero preguntar por qué deporte tú recomendarías a nivel de porque a mí me has hecho ciertas recomendaciones a nivel deportivo y demás y para quién recomendarías cada deporte de contacto muy buena pregunta a ti Pedro te recomendé el sudi a el suelo el Brazilian Jiu Jitsu porque lo veía muy coata en muchísimos trabajos que se hacen de apoyos de giros y rotaciones en el suelo pero yo siempre cuando respondo a esto intento transmitir a la gente que haga el deporte de combate que más cerca le pille de casa porque es el que de verdad le va a enganchar y va a generar adherencia a ello entonces mi recomendación es siempre que cojan Google y que busquen centro de artes marciales y que se informen de lo que hacen allí y normalmente un centro de artes marciales suele tener un gran sensei que lo respalde y que por lo tanto se ponga en sus manos y que confíe en ese sitio porque en los dojos que no gimnasios un dojo traducido literalmente es el lugar del camino o sea es el lugar donde el cliente va como usuario de fitness y de repente se convierte en una persona que emprende un camino marcial con ese busido de por medio y con todo lo que implica con todos los beneficios que lleva intrínseco cualquier tipo de deporte de combate conclusión métete en cualquier deporte de combate empápate de él disfrútalo en torno a ese deporte practica diferentes metodologías de entrenamiento pues el deporte de artes marciales suele llevar intrínseco un entrenamiento de alta intensidad un entrenamiento de fuerza por lo tanto tú por libre podías hacer a lo mejor un entrenamiento de más baja intensidad como podía ser una carrera como podía ser la bici como podía ser la natación intenta jugar mucho con todo esto es decir si un entrenamiento ha sido más ligero por así decir pues puedo complementarlo con un entrenamiento de kettlebells es decir juega siempre con algún entrenamiento más metabólico otro entrenamiento más ligado a la fuerza y para ello las artes marciales siempre te van a ayudar mucho a escoger este tipo de camino conclusión no busques un arte marcial en concreto busca uno que sepas que te va a gustar a día de hoy yo te diría que el boxeo es mi gran enamorado de los últimos años o sea me parece súper sencillo de aprender al final el boxeo son cuatro golpes y después de esos cuatro golpes empiezan miles de combinaciones pero aprender a boxear es relativamente sencillo y luego tiene muchísimas herramientas para generar a nivel autónomo puedes hacer mucho trabajo de sombra con el saco en fin luego si llegas a tener el placer de verdad hacer un sparring un sparring significa un combate con un compañero con guantes grandes casco de verdad vas a disfrutar de lo que es una buena somanta de hostias que os aseguro que es una de las sensaciones más gloriosas que hay en este mundo en fin que vayas a donde vayas estoy seguro que si tienes una experiencia marcial te va a marcar de por vida pues me encanta y ahora quiero finalizar quiero finalizar un poco el episodio con con algo que a mi personalmente me resuena mucho y sé que va a resonar con muchas personas que escuchan el episodio que son dueños de gimnasio personas que entrenan que compiten y como te cambió a ti tu paradigma cuando estabas preparándote cuando creíamos todos que íbamos a estar en Madrid 2020 en los Juegos Olímpicos y demás que tenías ese objetivo y que además siendo jovencito también estabas gestionando tu gimnasio y que cuentes un poquito tu trayectoria cómo empezaste un poquito a abrirte a una realidad por la que nadie te había preparado bueno pues Madrid 2020 como para muchos atletas que teníamos ese sueño olímpico pues fue el gran chafón uno de los grandes chafones que yo recuerdo a lo largo de nuestra de nuestra existencia bueno pues yo con 24 años se presenta la oportunidad de emprender ese negocio y de estar al frente del running que es mi gimnasio a día de hoy yo era competidor me dedicaba a ello y vamos estaba tan focus en ese objetivo de rendimiento y con fines olímpicos que al final es siempre lo que cualquier deportista de élite tenemos en mente que no me planteaba dedicarme a trabajar emprender nada pero bueno se presentó la oportunidad escogí ese camino después de de pensarlo bastante y y la verdad es que vamos ha sido de las mejores decisiones que que he podido tomar a lo largo de mi vida fue una etapa muy dura como cualquier emprendedor o gerente de de gimnasio sabrá el primer año y medio pues vives de lunes a domingo dentro de de tu centro trabajando unas 12 horas al día en el mejor de los casos y no tienes un puñetero duro es otra de las cosas fascinantes del mundo de emprender algo porque claro te pones a pagar un crédito de repente eres autónomo por montar una sociedad limitada eres ya autónomo societario por lo tanto tienes que pagar el tope en fin es una maravilla emprender cualquier tipo de negocio en nuestro país yo recuerdo perfectamente que que esas primeras navidades siempre me me acordaré cuando me quise dar cuenta le quise hacer un regalo a mi pareja y y tenía en la cuenta 6 euros me acuerdo de esa cifra nunca se me olvidará porque era el presupuesto que tenía para hacer frente a ese regalo de navidades y y era la vida de la persona que decide emprender algo así y en fin te diría que fue una etapa muy bonita en muchos aspectos que yo pensaba que iba a tener un gimnasio pues para ser campeón del mundo ¿no? empecé entrenando 3 sesiones al día luego ya el trabajo me hizo bajarlo a dos luego ya lo bajé a una y luego de hecho estuve una temporada que me tenía que buscar mucho la vida para sacar un ratito y dedicarme a mí mismo luego evidentemente conforme pasan los años y consolidas el negocio pues te puedes dedicar mucho más tiempo a ti y emprender otros proyectos como el proyecto del último running y emprender ese ese camino de conocimiento marcial y a día de hoy vamos es una maravilla poder tener tu tu centro y dedicarte a otras cosas que lo complementan y que verdaderamente te hacen sentirte a ti bien tanto a nivel laboral como personal de locos así que espero que también esto nos haya dado un poquito de perspectiva a las personas que estéis empezando porque todo en nuestra cabeza inicialmente es espectacular pero creo que la idea de tener una disciplina una constancia una dedicación un foco y una filosofía de vida ya trabajada previamente con los años a golpe de martillo y hierro pues un poco facilita que cuando llega la adversidad pues estés más preparado así que para terminar Andrés me gustaría que si tienes algún mensaje una idea un concepto que te gustaría hacer llegar a los oyentes de Motion Me lo compartieras pues me gustaría deciros que que introduzcáis las artes marciales en vuestra vida que es una gran decisión que os aseguro que os reportará enormes beneficios que da igual el deporte de combate que sea que hagáis uno y lo hagáis a muerte que lo vais a disfrutar mucho y que una vez estéis metidos en este mundillo os aseguro que será muchísimo más sencillo el tener una una correcta nutrición un correcto rendimiento y una correcta relación con personas agradables a vuestro lado porque es un mundo que está lleno de todas ellas así que nada muchísimas gracias a todos Andrés tío lo he pasado genial contigo igualmente eres un genio y gracias a todos los seguidores de Mozilla si estás en youtube déjale un like por fin y gracias y gracias